Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy como podéis observar os traigo un nuevo unboxing de una carta certificada en este caso que me ha llegado recientemente y nada, vamos como de costumbre a ello Bueno, pues en esta carta me han llegado varias monedas de varias épocas, todas españolas, que conste pero de varias épocas, así que vamos a dividir un poco el vídeo según esas épocas y os voy comentando En primer lugar empiezo por las monedas más actuales Pues aquí como podéis observar, tres monedas de Juan Carlos, ¿vale? Una moneda conmemorativa de Barcelona 92, de las Olimpiadas, no me salía De las Olimpiadas, esta moneda si no recuerdo mal, ya la tengo Tendría que compararla, a ver si la que tengo está mejor o peor, pero yo juraría que ya la tengo Después esta moneda del medio, que como podéis ver, de Felipe V, juraría que también es conmemorativa Tendría que revisarlo, pero yo creo que es conmemorativa Y aquí pues podéis ver el retrato de Felipe V Y esta última, otra moneda conmemorativa de la Expo de Sevilla del 92 Que esta... no estoy seguro también si la tengo, si no la tengo, yo juraría que ya la tengo que tener Que incluso que ya salió en un vídeo anterior Un vídeo anterior en el que me llegara un mogollón de monedas de 25 pesetas Y casi completara la colección con ese vídeo ¿Por qué la compré en este caso? Bueno, la compré en este caso porque estas tres monedas que tenéis ahora en pantalla venían juntas Era un lote, digamos, por eso estas tres vinían a un... bueno, por eso conseguí las tres, vaya, porque vinían a un lote Así que nada, estas por una parte, vamos a las siguientes Siguientes, vamos a ver, ¿cuáles serían? Serían esta Esta y más esta Dos monedas de 25 pesetas 25 céntimos, perdón De 25 céntimos de 1937 De la Guerra Civil, claro, estas monedas son aculladas durante la Guerra Civil por el bando franquista O el bando nacional También venían en un lote, ¿vale? Las compré porque creo que ya os tengo dicho Si no os lo tengo dicho, os lo digo ahora Estas monedas, de cara a intercambiarlas con colegas internacionales, digamos, de otros países Pues tienen muy buena salida Porque son monedas que ya tienen una edad Y suelen gustar Suelen gustar, así que las cogí Aparte están bastante bien, sobre todo esta Esta tiene unos golpes y unas manchitas Pero bueno, las compré por ese detallito Por el detallito de intercambiarlas con colegas de fuera ¿Vale? De hecho estas no van para la colección Así como, por ejemplo, de las monedas anteriores La moneda de Felipe sí que va a entrar en la colección Estas dos no Van para los intercambios Siguiente lote Siguiente lote Vuelvo a hacer acto de presencia Una moneda de 25 céntimos de la Guerra ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos Otra moneda de 25 céntimos Del 27 De cuando aún estaba en el poder Bueno, aún era monarca Alfonso XIII Y quien nos gobernaba era Pimo de Rivera Bajo una dictadura Y la otra monedita de 25 céntimos De la República Del 34 ¿Vale? Más de lo mismo No van a entrar en la colección Porque ya las tengo De hecho He hecho hace poco un upgrade De las monedas que tenía en la colección Versus Versus unas que había conseguido hace poco Que no os hice vídeo De esas monedas Porque Porque bueno El vídeo del upgrade Seguramente lo haga Y lo tendréis por aquí En algún momento Pero del vídeo De las monedas esas Que conseguí nuevas No os hice vídeo Porque básicamente Se me estaban acumulando Las monedas por la mesa Y tenía que hacer hueco Y le ataque a esas ¿Vale? Simple y llanamente Entonces nada Estas monedas Más de lo mismo Van para intercambios Por las mismas razones Que las anteriores Con los compañeros de fuera Tienen muy buena salida Y ahora os voy a mandar Un pelín para el gallinero Porque tampoco quiero hacer El vídeo eterno Porque me quedan Otros dos lotes ¿Y en qué consisten Los otros dos lotes? En más de lo mismo Una moneda de cada Una del 27 Una del 34 Una del Perdón 27 No sé si dije 27 o 37 27, 34, 37 Una de cada Y otro tanto Una De cada Como podéis observar No están en la mejor De las conservaciones Pero bueno Insisto Para intercambiar Con compañeros de fuera Dan mucho juego Esta moneda La moneda del 34 Si no lo he dicho Lo vuelvo a decir Es una moneda Que se está Revalorizando mucho En los últimos tiempos Y yo Cada vez Creo que estoy más convencido De que es No porque falte Porque en el mercado Ver se ve O sea No es una moneda Que sea escasísima Que no la encuentres De vez en cuando Vas encontrándola Pero es cierto Que estas monedas Con toda probabilidad El gobierno franquista Cuando ganaron la guerra Estas monedas Se sacaron de circulación Entonces Las monedas Que hoy en día Podemos conseguir Pues serán las pocas Que yo que sé Que la gente Pues guarda en su casa Por tener un recuerdo Lo que sea Y estamos hablando De guardarlas En época de hambre Porque después de la guerra Podemos preguntarle A nuestros abuelos Y todos nos dirán Lo mismo Que les pasaron hambre Y esto Algún dinero Sería Pero bueno Que se están Volviendo cada vez Más difíciles De conseguir Sobre todo En lo económico Están aumentando El precio Una barbaridad Las del 37 No Estas son muy abundantes Y se acuñaron muchas Y las del 27 Bueno Digamos que Yo diría que están A medio camino Entre las del 34 Y las del 37 En cuanto a facilidad De conseguirlas O precio Las del 27 Claro Las del 27 Lo que sí son Complicadas de conseguir O caras De conseguir Más bien Son las que están Muy bien conservadas Las que están Muy bien conservadas Es así que ya Telita Conseguirlas así En estos estados Va Yo creo que Todos Podríamos Encontrarlas bien Pero bien conservadas Eso ya es una tarea Casi imposible Así que Nada Hasta aquí Casi el vídeo De hoy Os mando un poco Al gallinero Para añadir El resto De las monedas Por aquí Por acá Y estas por aquí Así Pues nada Hasta aquí Casi el vídeo De hoy Si no Bueno En breve Igual tenéis algún vídeo De upgrade Sobre estas monedas En el canal Y si no Pues unos vídeos Que os quedo de ver Así que nada Espero que os guste El nuevo vídeo Y nos vemos En el siguiente En el siguiente